Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy os traigo una apertura de cofres epiquísima, 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 epiquísima. ¿Por qué? Pues porque el evento de la Copa del Rey, el cual estoy haciendo ahora, que voy uno a uno, que me está gustando, me está gustando mucho. Además estoy espabilando muchísimo con este tema de los mazos y más. Creo que es lo mejor que le puede pasar a un manco como yo, el tener que entrenar con otros mazos así rápidos, así tal. Vamos, que me estoy pegando una viciadas que ni en la vida. He llegado a tener un 10-2. Pero bueno, en fin, quiero pasármelo. Y si me lo paso ya veréis como lo traigo aquí para presumir, lógicamente y alardear. Pero bueno, que me está gustando bastante. Bueno, total, ¿qué más ha traído? Pues ha traído lotes mágicos de gemas y cosas de estas, el cual ha hecho una apertura de cofres. Y os aseguro que es una apertura de cofres súper épica. Si veis una apertura de cofres más épica que esta, me lo decís, me lo decís porque no me lo creeré. Así que sin más, voy a haceros la apertura de cofres más épica que habéis visto jamás. Y esto ha sido así. Primer cofre. Tenemos muchos, así que vamos a verlo. Primer cofre de la tarde, todo cofres mágicos. Vamos a ver cuántas legendarias conseguimos. 20 bombarderos. Seguimos. Hay muchísimo, muchísimo por abrir. 25 flechas. Dale un poquito de vidilla, Luis, que parece que vas un poquito lento, majete. No sé si es que te has quedado enganchado. Hay 27 caballeros, que por cierto, una carta muy utilizada en los mazos de la Copa del Rey. Fireboles, 14. He visto por ahí extractores antes. Carta épica, 4, príncipe, con lo cual viene legendaria y... Lava, que está súper chetado y así lo sube al 2. Así que enrola, buena. Y ya tienes tu lava, campeón. ¡Wow! ¿Qué te parece? Pues que me parece que ya en la primera, un cofre mágico. Primera, legendaria. ¡Casi nada! Chicos, ya sabéis que os estoy diciendo esta semana y me tenéis que ayudar a hacer spam. Ahí, en vuestros clanes, en vuestra familia, en la comunidad, institutos, colegios, universidades, trabajo. Si juegan Class of Clans, Class Royale, tienen que verme. Tienen que conocer a By Mr. Ruiz, que lleva muy poquito tiempo y hay muy poquita gente que me conoce. Con lo cual, ayudarme a spamear ahí. Oye, habéis visto a By Mr. Ruiz que abre cofres. Que es un crack. Más, 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 más. Y así, pues, oye, me vais promocionando y cosas de estas. Vale. Sin más. A ver si lo coloco. Sí. Vamos a por la siguiente apertura de cofres. Y esta es la segunda. Y fue así. Vamos a ver qué tal. Nada. Cofre mágicos. Son todos cofres mágicos. Seiscientas. Uno de oro. Una mosquetera. Treinta y tres flechas. Cinco mierdas de hielo. Digo, golen de hielo. Seis torres infernales. Tres, cincuenta y cuatro hordas de esbirros, lápida. Y aquí no hay. Aquí hay brujas. Brujas de épica. Con lo cual, no hay legendaria. Así que, no hay legendaria en este. Vamos a por el siguiente cofre super... Perdón. O sea, por el siguiente cofre mágico. Y el siguiente cofre mágico... Vamos a ver. Ahí, ahí, ahí. Quieto, pause. A ver, ¿quién me estoy yendo? El siguiente cofre mágico fue así. Vamos a ver si estoy... Que me estoy yendo, que me estoy yendo, que me estoy yendo. A ver, captura aquí. Bien, bien. Voy a colocar cada vez que pasa esto. Tenga, ahí. Ahí, vale. Ahí va bien. Sí, ahí va bien. Ahí. Vale, venga. Pues el siguiente ha sido así. Vamos allá. Vamos a ver. Vamos a ver, pago correcto. Y ahí viene el siguiente cofre mágico. Ahí está. 608 de oro. He abierto todo mágico. Todo mágico. Tesla. Pero porque entendía que la oferta de la semana era cofres mágicos. Así que he seguido con cofres mágicos. Y aparte, voy a abrir un cofre super mágico. 10 pavos cada uno. Era una burrada. Así que no podió. Cuidado. Dos épicas. Dos épicas. Cohetes. Y he visto. Chispita. Chispita. No es de las mejores ahora mismo. Pero chispita también vale como una legendaria. Así que ahí tenemos otra legendaria. Y van dos en tres cofres mágicos. En tres cofres mágicos llevamos dos legendarias. Así que sin más, vamos a abrir otro más. Tengo unos cuantos más. No os preocupéis. Así que sin más, vamos a ir a por otro más. Y esto ha sido así. Vamos allá. Pago correcto, como siempre. Menos malo. Si no, no abren. Así que nada. Seguimos con los mágicos. 701 de oro. 5 gigantes. Nobles. 10 cohetes. Más. Venga, vamos. A ver si salgan más saliendo o más. Bombardero. Qué común. No me vale. 82. Magos. Mágicos. Ahí está. Dos brujas. Que se pica. Dos brujas que se pica. Dos golem que se pica. Con lo cual se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene. Se viene y se vino. Chispita otra vez. Para el niño y la niña. Sí, chica. Así que fenomenal. Pues ya llevamos tres legendarias. Cartas legendarias. ¿En cuántos? En cuatro cofres. No está nada mal, chicos. Así que, oye. ¿Vamos a por el siguiente o qué? ¿Habrá más? ¿Habrá más? ¿Habré podido dar más todavía? Pues vamos a ver. Y el siguiente apertura de cofre fue de la siguiente manera. Vamos a ver. Os lo coloco ahí. Con lo cual. Vamos allá. Que llevamos ya tres legendarias. Siguiente. Siete. Se quinientos cuarenta y nueve de oro. Cuatro duendes. Un mega esbirro. ¿Qué más? Trece hordas de esbirros. Bien, bien, bien. Están cachondos ahí. Están calentitos hoy. Trece bárbaros. Más, más, más. Venga, a ver si salen las épicas. Carta común. Treinta y siete. Gigante noble. Especiales, ¿no? Y en esta no. Pero bueno, en esta no. Porque ya no es tractor especial y ahora ya no es épicas. Ahí está. Golén. Tres golen. Y se acabó. Ahí está. No hay más. No hay más. Pero bueno, llevamos tres de cinco. Tres de cinco. Y queda mucho todavía. Así que vamos a ver la siguiente. Tres de cinco. Oye, he abierto ahí a tope, ¿eh? Yo creo que tres de cinco mejora las expectativas. O sea, llevamos más de un 50% de efectividad en legendarias en cofres mágicos, ¿eh? Que no estamos hablando de cofres súper mágicos ni cosas de estas. O sea, en cofres mágicos. Así que sin más, vamos a abrir la siguiente. Y la siguiente fue así. La play, majete. Ahí estamos. Tres de cinco. Conseguiremos ahí. Conseguiremos más. Vamos a verlo. Tres de cinco. Tres de cinco. Seguimos ahí. 560 de oro. Bárbaros. Gigante nobles. Están saliendo muchos gigantes nobles. Bombardero. Muy bien. Una buena carta. Sí, señor. Esqueletos. No le han salido. Esto se utiliza poco, yo creo. Seguimos. Estas cosas de hielo, que no valen para nada. Seguimos. Valkirias. Y no. 50%. Tres de seis, yo creo. Príncipe oscuro. Príncipe oscuro. No tenemos aquí legendaria. Así que no ha podido ser. Así que no ha podido ser. Así que tres de seis llevamos. Pero bueno. Tres legendarias. Me parece una pasada para una apertura de cofres mágicos. No obstante, seguiremos buscando más. ¿Recordáis alguna apertura con el 50% de cartas legendarias en cofres mágicos? Decirme lo que me apetece verlo. Siguiente vídeo. Siguiente apertura. Vamos allá. A ver qué tal. Otro. Seguimos. Pago. Bien. Muy bien. Ahí vamos. 693 de oro. 5 arqueras. Golem de hielo. 2. Caballero. A ver si salen épicas o no salen épicas. Esbirros. 19. Carta común. 47. Si salen épicas, bien. Si no. A ver. No. Horno de castañas. 21. Y duendes. Barril de duendes. Aquí no ha habido épica. Aquí no ha habido legendarias. Una pena. Pero mirad por donde a este hombre. Pues fijaros. Estas cabezas que tengo yo. He dicho. Yo voy a abrirle también el super mágico. Que se lleve una legendaria. Así que. Vamos allá. Bueno. Esto. No creo que ocurra. No pasa nada. Seguimos. Pagos. Correctos. Muy bien. Y vamos a ver si aquí. Traía 4.300. 134 morterazos. 30 valquirias. Golem de hielo más. 35. Este no lo se utiliza mucho. Zap. 389. Megasbirro. 72. Ahí vienen épicas. 23 hielo. Con lo cual. Viene legendaria. Y la legendaria es... Vamos a darle el minero. La del minero. La del minero. Ahí está. Cuarta legendaria de esta aventura de cofres. Así que seguimos. Vamos a seguir cuarta porque quedan todavía bastantes cofres. Así que vamos a ver qué tal pasó en el siguiente. Y en el siguiente pasó lo siguiente. Llevamos cuatro legendarias dadas. Así que vamos a ver qué tal se nos fue. Se nos sigue dando el siguiente. Allá va. Pago realizado perfectamente. Y ahí está. 655. Seguimos. Dale. Dale calor. Duendes. 12. O 20. 20 hordas de esbirros. Llevamos cuatro legendarias. Caballeros. 46. 11 torres de bombarderos. 12 montapuercos. Viene furia. Con lo cual viene también legendaria en este. Madre mía. Qué pedazo de apertura. Qué mano tengo. Dame el cementerio o algo bueno. Un trago o algo. A ver qué me das. ¡El cementerio! ¡Cinco! Legendarias. Así de tirón. En cofres mágicos. Cuatro mágicos. Ah, es súper mágico. Vale, pero cinco legendarias en esta apertura de cofres. Seguimos porque quedan más. Vamos a ver la siguiente. Me quedan tres. Así que vamos a intentar verlas todas. No me quiero quedar con nada para ningún capítulo posterior. Así que seguimos. Vamos a ver. Vale. Ahí está. Y sin más. Lo abrimos. Cinco legendarias. Llegaremos a las seis. A las siete. Vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver qué ha pasado. Oro. Muy bien. Fenómeno. Arqueras. Arqueras. Mosquetera. Vamos allá. Quedan cuatro cartas todavía. Duendes con lanza. No han salido épicas. Tienen que salir. Ya sabéis que tienen que salir épicas. Chicos. Por cierto. Ya os voy. Mientras abre este cofre. Os voy comentando. Vale. Por favor. De verdad. Es imposible abriros todos. Es. Yo. Y no viene. No viene. Viene épica nada más. En este. No. Es imposible abriros a todos los cofres. Entiendo que lo. Que lo. Entendéis. Así que si no os contesto. Por favor. No le deis valor. Es que no os lo voy a abrir. Vale. Es que al final. Realmente la aluvión. Que tengo entre mails. Twitter. Y más de ábreme. 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 Es imposible llegar a todos. No voy a llegar a todos. Es imposible. Ojalá. Pudiera llegar a todos. Y bueno. Pues yo me pongo en contacto. Con la gente. Que. 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 Que le abro. Vale. Voy a seguir abriendo de esta oferta. Esta semana. Vale. Lo digo por si. Y aparece. La mano de Luis. Para. Pues eso. Que voy a seguir abriendo. Los de un euro. Y en la semana que viene. Os diré. Que oferta cambio. Vamos a ver otro más. Llevamos cinco legendarias. Quedan dos cofres todavía. He abierto. Algo así como once cofres. O algo así. Es una pasada. Así que. Bueno. Pues vamos a seguir. Teslas. Cuatro. Horda. Carta. Esbirros. Horno de castañas. Cinco. Común. Cuarenta y tres gigantes nobles. Así que por favor chicos. No os enfadéis. Atención. Vienen épicas. Con lo cual. La sexta. La sexta. Viene la sexta. Lava. La sexta legendaria. La sexta legendaria. Seis de diez. Seis de diez. Increíble. Seis de nueve. Perdón. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Nueve. Seis de nueve. Y me queda uno. Vamos a ver si me acabamos con seis cofres. Legendarias. O sea. Seis cartas legendarias dadas en esta apertura de cofres mágicos. O sea. Se puede tener mejor mano. Ojalá siempre tuviera la misma mano. Pero. Oye. Vamos a ver la última. Venga. La última. Vamos allá. Increíble. Oh. Qué mano. Vamos a ver si también tenemos suerte en esta. Y doy legendaria y ya del tirón. Sería la séptima. La séptima carta legendaria. Siete cartas legendarias. Habéis visto alguna apertura de cofres con tantas cartas legendarias. De verdad. Me parece que es increíble. Vamos. Seis. Seis cartas legendarias. Bueno. Cuando abrí bien los cofres de 15.000. Pero así de uno en uno. Increíble. Vamos a ver si salen aquí épicas. Y si no. Pues ya sabemos que no. Pero si no. Vamos a ver la siguiente. No. Horno de castañas. Ya era mucho. Y épica. Así que. Hielo. Así que. Para la Coca-Cola. Muy bien. Así que. Nada. Pues ahí habéis tenido la apertura de estos 10 cofres. 11 cofres. Han sido 11 cofres. 6 legendarias. Increíble. La apertura épica de este cofre. De este. Abriendo cofres de suscriptores. Seguiré abriendo esta oferta esta semana. Yo me pongo en contacto con vosotros. Si no me pongo en contacto. Lo siento chicos. O sea. No puedo abrir todos. Es imposible. Ni tengo tiempo. Ni tengo dinero. Ni puedo hacerlo. ¿Vale? Con lo cual. Poco a poco. Espero. Ir llegando poco a poco. Al mayor número de gente. Pero para ello. Ya sabéis. Que para ello. Esto tiene que crecer. Y cuanto más seamos. Más cofres abriré. Con lo cual. Tenéis que decirlo en vuestros planes. Conocéis a By Mr. Lewis. Dos torneos a la semana. Apertura de cofres. Novedades. Mazos. Épicas. Bla, 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 bla. Siempre todo. Class of Clash Royale. Gamer. By Mr. Lewis. Que me conozcan. Que vengan. Lo vean. Si os gusta que se queden. Así que. Sin más. Me despido. Hasta adiós. Hasta la próxima. Adiósitos. Adiósitos. Este es tu canal. YouTube. Bandida de Casos Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Class Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Lewis.